Buenas tardes, soy Vanessa, una de las informadoras juveniles del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid y hoy con nosotros en el espacio de entrevistas en tu casa y en la mía contamos con una de las jóvenes inspiradoras que tenemos aquí en España y que bueno, la verdad que es todo un placer contar con ella. Tenemos con nosotros a Olat Rodríguez. Hola, buenas tardes, Olat. Buenas tardes, muchísimas gracias a vosotros. El placer al final es mío. Bueno, para quien no conozcáis a Olat, aunque creo que hay muy pocos jóvenes de España que no la conozcan, Olat Rodríguez tiene 17 años. Bueno, ha sido una de las gimnastas pertenecientes a la Selección Española de Rítmica Individual y ha formado parte del Club Ritmo de León, uno de los más importantes clubes que hay en España a nivel de gimnasia rítmica. Bueno, el 9 de marzo nos anunció su retirada a través de las redes sociales alegando motivos personales y una decisión que fue muy difícil para ella y que bueno, a lo largo de esta entrevista nos vamos a descubrir y nos va a contar cómo fue todo ese proceso que ha vivido hasta llegar al final de esa decisión de su retirada. Bueno, Olat, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Ya sabes que yo te sigo, bueno, te he seguido mucho. Eres una de las gimnastas que he seguido desde que empezáis desde muy pequeñuras porque yo también estuve en el mundo de la gimnasia rítmica. Y bueno, vamos a echar un poquito la vista atrás y Olat, ¿te acuerdas de la primera vez que dijiste yo quiero ser gimnasta? Eh, realmente nunca pensé, porque yo cuando era muy pequeñita nunca pensé el hecho de decir quiero ser, yo qué sé, gimnasta o quiero ser nadadora. Yo no pensaba eso, sino que como que me dejaba llevar y las cosas que me llamaban la atención las practicaba, pero para nada pensaba, no sé si me explico. Es como que yo, mis padres me venían en casa que no paraba quieta, estaba todo el rato haciendo el espagat, el pinopuente, las ruedas, no sé qué. Entonces me dijeron, oye hija, igual te apetece ir aquí al Club Ritmo que hacen cosas de esas y así haces amigas y tal. Y yo, vale, sí. Pero o sea, es que de hecho llegué al Club Ritmo y todo el mundo, todo lleno de fotos de Carolina o de gimnastas súper importantes de España y yo pensando, ¿qué es esto? Como que no me enteraba de nada, de nada, de nada. ¿Y cómo recuerdas los momentos en que vas descubriendo los diferentes aparatos de la gimnasia rítmica? Que yo creo que es la cosa que más nos engancha, además de toda la magia que contiene ese deporte. ¿Y cuál de esos aparatos es el que más te ha costado? A ver si coincidimos. Pues sí, sí, yo me acuerdo perfectamente de aquel día que mis entrenadoras me dijeron, bueno Lach, vamos a empezar con la pelota, creo que fue, o con la cuerda, con la cuerda. Y claro, yo miraba así como diciendo, ostras, con lo descoordinada que yo soy. Si ya sin aparato me cuesta, con aparato ya va a ser un desastre. Y nos costó muchísimo hacer el montaje, el baile, pero al final lo consiguieron con mucho esfuerzo, tanto ellas como yo. Y pues bueno, sinceramente la cuerda no me gustaba mucho, sí que me lo pasaba bien y tal, pero no era de los más entretenidos, por así decirlo. Pero ya después llegaron las mazas, la pelota, el aro y por último la cinta, que al final fue el que más me enamoró, no sé por qué. Pero en sí todos me gustan mucho, aunque he de admitir que con la pelota igual era con el que más confianza tenía a la hora de competir. Y pues eso. La verdad que la cinta tiene una magia que cuando la coges es muy difícil de soltarla, porque tu cuerpo se fume con la cinta y es súper bonito. Siempre se dice que la cinta es el aparato más difícil y demás, pero al final si trabajas bien desde el principio el hecho de las técnicas primarias, por así llamarlas, después es un aparato que, no sé, de verdad que se disfruta mucho. Bueno, si hay algo que nunca olvida una gimnasta, es la primera vez y la última vez que pisa un tapiz. ¿Qué tiene la gimnasia rítmica que nos engancha tanto? Yo exactamente creo que, por lo menos desde mi punto de vista y mi experiencia, a mí lo que me enganchaba de la rítmica eran en sí los entrenamientos. O sea, el día a día saber que tienes que superarte, que tienes un reto, que siempre te van a decir lo que vas a hacer bien, pero también lo que vas a hacer mal y eso te impulsa a saber lo que tienes que mejorar. No sé, a mí era la magia esa que cada día yo no quería dejar de entrenar nunca. Era como, Dios mío. Pero después a la hora de competir, a mí, soy demasiado especial para ese tema porque a mí no me gusta nada, nada, nada competir. No por el hecho de salir al tapiz y demás. Aparte, tampoco me gusta tener ahí muchos ojos mirando en parte, no sé, me da mucha presión. No sé si a más gente seguro. Y aparte, el hecho de tener que competir para medirme con otras personas no me gusta nada porque cada uno es un mundo y tiene sus circunstancias. Igual yo he podido entrenar cinco horas en un centro de alto rendimiento y otra persona contra la que compito no puede entrenar más que tres horas en dos días a la semana. O yo qué sé, ese día has tenido más suerte o menos y no me gustaba, aunque el puesto que quedase me daba igual. De hecho, me molestaba muchísimo quedar en el podio, prefería que no se me viese y pensar, he competido bien, con esto me quedo y ya está. O sea, ya está. ¿Sabes? Y el hecho de decir, primera clasificada no sé quién o cuando me decían a mí era como, vale, hay que sonreír, sí, yo sonrío, venga, sí. Sí, pero no sé, no, de verdad que no disfrutaba nada con las competiciones. Si lo hacía bien, claro que sí, pero no, con lo que es el competir, que al final la gente dice, vale, pues tú vas a competir, sobre todo se dice para conseguir la del primer puesto o yo qué sé, ¿no? Pues a mí eso no me causaba ningún tipo de ir, no sé. Bueno, claro, compitiendo como gimnasta individual no tienes ese arropaje, ese compañerismo, ¿no? Que tienes cuando compites formando un equipo. En conjuntos. Bueno, yo recuerdo que cuando empecé en el mundo de la gimnasia, cuando era más pequeña, yo empecé, creo que tendría cinco años, la primera vez que me puse mi mayor, mis zapatillitas ahí blancas y empecé en este mundo. Yo recuerdo que yo cuando miraba las competiciones de gimnasia rítmica, yo siempre decía, jo, quiero ser como Carolina Pascual. ¿Tú? ¿En quién te fijabas? Pues más hasta los 12 años, así que empecé a enterarme de dónde estaba, porque antes yo iba ahí, yo no sabía quién era mejor, quién era peor, quién era Mamún, no sabía quién era... No sabía nada, yo estaba en mi mundo, o sea, yo vivía en mi mundo, tal cual. Pues poco a poco cuando fui enterándome de, pues bueno, estas gimnastas, las rusas, las ucranianas, no sé qué, pues bueno, a nivel nacional me fijaba muchísimo, obviamente, en las gimnastas de mi club, todas las mayores, ya sea Sara, Carolina, Andrea Pozo, no sé, en todas. En general, sí que es verdad que en cada una había una cosa que me llamaba muchísimo la atención y era como, ojalá, no sé, parecerme aunque sea un poco. Yo lo veía imposible, pero tenía esa cosa de decir, madre mía, ¿dónde estoy? ¿Cómo entiendo? Dios mío. Y después, a nivel internacional, me llamaba mucho la atención las gimnastas que no solo expresaban con la cara, sino que me transmitían algo, pero no necesariamente tenían que poner expresión facial, no sé cómo explicarlo. Me transmitían algo especial y se me ponían los pelos de punta y no sé explicar qué era lo que es, pero, o sea, qué es lo que era, pero era algo especial que me hacía decir, ostras, ojalá, no sé. Pues la verdad que España no tiene tanta fama, pero tenemos unas, bueno, y hemos tenido unas gimnastas como muy grandes, que no se las han reconocido, todo lo que les teníamos que haber reconocido, pero, bueno, que ahí están y han hecho historia. El motivo de tu retirada, bueno, yéndonos a aquel 9 de marzo del 2020, el motivo de tu retirada fue una anorexia nerviosa, restrictiva, ¿verdad? Que llevó incluso a tu vitalización en enero del 2019, por una desnutrición severa. Pasaste un mesecito ingresada. Así es, sí. ¿Cuándo empiezas a ser consciente de que tienes un problema? Pues yo fui ingresada en enero del 2019, pues en el verano del 2018, yo ya me empecé a notar que mis conductas con la alimentación no eran muy normales, pero en cierta parte como que me sentía más segura porque yo sentía que estaba haciendo las cosas mejor, que estaba comiendo más sano, que estaba controlando todo, de decir, bueno, pues hoy voy a merendar solo esto y esto, y voy a dejar de comer pan, o voy a hacer esfuerzo. Como que, aparte de tener retos con entrenar mejor y demás, tenía un reto añadido de comer más sano. Cuando fui comiendo más sano, bajaba de peso, entonces se me sumaba otro reto más, que era seguir bajando de peso, porque como que me aumentaba mi satisfacción, disminuía mi ansiedad, básicamente, por así decirlo. Entonces, poco a poco me fui retroalimentando, mi anorexia se fue retroalimentando, y al final me quedé, yo qué sé, creo que eran 37 kilos aproximadamente, y pesaba 45-46. Después me quedé solo comiendo tortilla francesa, queso, un yogur alpro sin leche ni nada, y creo que copos de avena. Eran los únicos alimentos que como que mi cuerpo se atrevía a comer, porque si imagínate, igual decías, hombre, come una galletina, que no pasa nada. A mí se me provocaba una ansiedad tan grande, que es que igual, después, las siguientes horas del día, no podía comer nada, porque yo decía, he comido una galleta, esto tiene tantas calorías, si como esta galleta, no sé qué, bueno, fatal, me ponía muy mal, y aparte que es que al final, cuando tú dejas de comer, tu cerebro no funciona bien, entonces es como un ciclo que si alguien no te para, tú ves, es muy difícil que realmente puedas hacerlo por tu cuenta. Y a ver, yo lo que creo es que al principio, cuando tú empiezas a desarrollar estas conductas, por así decirlo, tú no piensas que vas a llegar a tener anorexia, y ese es el problema, que se desconoce la enfermedad, se desconoce el comienzo, y entonces las personas que podemos padecer estos trastornos, decimos, bueno, igual es normal, yo que sé, mucha gente se pone a dieta, no sé, no pasa nada, pero es que hay determinadas patologías y determinados comportamientos que derivan en un trastorno, y es algo muy grave, no es una dieta, sino que es algo que puede acabar incluso con tu vida, entonces hay que tener mucho cuidado. Y pues bueno, yo ahí me di cuenta, sobre todo cuando empecé, de repente una tarde, a contar las ciruelas que tenía que comer, y buscar en Google, yo qué sé, cuántas calorías tenía cada ciruela, y sumándolas, y cada día tenía que ir disminuyendo esa cantidad de calorías, como que, a mí me gusta siempre decir, yo empecé controlando lo que comía, y después lo que yo comía, empecé a controlarme a mí, literalmente, es que es así. Y bueno, pues eso. Y además que, claro, porque yo, ¿cuántas horas entrenabas al día? Yo entrenaba cada día cinco horas, cinco horas y media, y después los fines de semana, o los días de festivo, ocho horas más o menos. Con todo lo que entrenabas, ese consumo de calorías que quemabas entrenando, y esas poquitas calorías que consumías, pues tu cuerpo fue esa bomba. Sí, 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 sí. Es que encima, yo empecé en verano de 2018, no drásticamente, sino que poco a poco, porque hay varios tipos de trastornos de la conducta alimentaria. Puedes o bien tener bulimia, que al fin y al cabo que comes mucho y vomitas, puedes tener anorexia nerviosa, que exactamente creo que es parecido a lo que a mí me pasó, y la restrictiva, ¿qué es eso? Ir restringiendo. Entonces es como más, un proceso más largo, pero realmente muy drástico. Y entonces yo en verano, pues no se me notaba tanto lo que es el cambio físico, pero sí que en la báscula se iba notando que bajaba cada vez más. Y después ya cuando empecé el curso académico, o sea, cuarto de la ISO, ahí sí que empecé ya bastante peor y yo creo que el metabolismo se aceleró mucho, no sé, llega un momento que empiezas a bajar incluso más rápido porque empiezas a restringir y restringir más. Y ahí sí que es verdad que ya no me levantaba, me mareaba, iba a entrenar y no me dejaba de entrenar porque estaba mal y así, todo el rato. Supongo que dentro de todo lo que has vivido, uno de los pasos más difíciles seguramente fue cuando se lo cuentas a tus padres. ¿Tú recuerdas cómo fue ese momento? Pues sí lo recuerdo, la verdad que bastante, como si estuviese ahí en ese momento. A ver, estábamos en vacaciones de Navidad y se había acabado el primer trimestre y yo ya estaba con los médicos del CAR, del Centro Alto Rendimiento de León, me estaban como controlando porque ya sabían que algo pasaba ahí, me mandaban rellenar todo lo que comía, me cogieron los pliegues, me hicieron una reacción completa, el psicólogo también me comentó un poco de que igual había algún problema pero tampoco supo detallarlo exactamente porque yo tampoco me atrevía a contarlo ni al propio psicólogo. Entonces yo por mi propia cuenta dije, a ver, esto ya sí que no es normal, yo ya fui consciente de que algo me pasaba sin que alguien me lo mencionase, pero yo ya pensaba, a ver, yo estoy contando las calorías, siento miedo a comer, esto tiene que ver con algo, yo digo, voy a hacer algún test en Google, busqué en Google, ¿cómo saber si padezco de anorexia? Hice un test y dice, por favor consulte a su médico, no sé qué, como diciendo, es muy probable. Entonces yo cuando acabe su test le digo, oye mamá, o sea, es como, ¿cómo se lo digo? Y le digo, es que creo que igual tengo anorexia, no sé qué, a ver, la verdad me fue muy difícil y yo creo que como para un padre escuchar eso de un propio hijo que le ves tan mal, que le ves que no se puede preguntar, tiene que ser aún peor. Pero de verdad que es que por muy difícil que resulte decirlo, cuanto antes, muchísimo mejor, muchísimo. Y es que al final no pasa nada, es como que, vale, mamá tengo fiebre. Pues es que al final es lo mismo, pero lo que pasa es que con los problemas psicológicos y más con la anorexia siempre es como, ostras, a ver si van a pensar que estoy loco. Pues no, no pasa nada. Si tienes anorexia, pues tienes anorexia, es como si tuvieses un brazo escallolado, pues no sé. Yo lo voy a, intento verlo así, pero que yo también estuve de ese lado de la sociedad que dices, ostras, es que anorexia, ¿sabes cómo decir? Tienes esa cosa ahí en la mente que dices, a ver, cómo se lo toma la gente. Pero cuando lo he pasado, yo ya en el ingreso pensé, hay que hacer algo. O sea, yo pensaba, si yo de mi mano puedo hacer algo por intentar cambiar estas cosas que a mí me han hecho estas dificultades y poder ayudar a los demás, yo ya soy feliz para toda la vida. Porque era como, no sé. Bueno, todos sabemos que la anorexia en ciertos sectores es un tema absolutamente tabú y tú le has dado visibilidad. ¿Eres consciente de que te has convertido en la voz de muchas chicas con el mismo problema? No, a ver, no soy muy consciente realmente, pero sí que me he dado cuenta de que igual cada vez más, a ver, ahora mismo tengo la cuenta de Instagram desactivada, pero porque me agobié mucho, porque gente que me escribía y no podía responder, porque estoy, entre que estoy agobiada físicamente será mentalmente y con los exámenes y demás, entonces dije, bueno, para no hacer las cosas bien no las hago porque yo soy muy perfeccionista y me la desactivé un tiempo, pero en vacaciones de Semana Santa me la volveré a activar, que a ver, os da igual, pero bueno, salió el tema este. Pues no soy consciente realmente y sí que es verdad que cuando comencé a ver que dio ese boom, por así decirlo, el vídeo, era como que, ostras, pero que he hecho, yo no esperaba esto, era como, Dios mío. Y empezaron a escribirme madres, gente que, personas que padecían la enfermedad y no se habían hecho a nadie, confiando en mí, y como, me sentía como muy responsable y al mismo tiempo me sentía bien porque realmente había ayudado a esa persona a darse cuenta y le había dado mis consejos que intentaría que le ayudasen, entonces como que me hizo sentir muy bien, o sea, yo sabía que había llegado a gente, pero realmente no soy consciente del todo de que, pues al final sí que es verdad que he ayudado un poco a eso, a dar visibilidad, verdad, pero no sé, al final es trabajo de todos, tanto de mí o de haberlo publicado como de todas aquellas personas que lo han visto, entonces no me atribuyo ningún mérito porque, no sé, sí. Bueno, otras gimnastas como Soldatova o Shashi o Henrich han padecido también trastornos alimenticios, la presión quizás por ser la mejor, llegar a lo más alto, la autoexigencia que normalmente nos metemos las personas que hemos practicado gimnasia rítmica en algún momento, ¿qué es lo que hay que cambiar para que dejen de existir estos tipos de problemas en la gimnasia rítmica? A ver, yo creo, desde mi punto de vista, no sé si será cierto o no, pero a ver, la anorexia se puede dar en cualquier sector, tanto si haces gimnasia como si no haces gimnasia, pero sí que es verdad que, a ver, yo he estado dentro de la rítmica y no es pues manchar su imagen ni nada por el estilo porque yo no quiero de ninguna forma manchar este deporte que tanto me ha dado, pero sí que es verdad que tampoco se puede mentir y al final es un ambiente que fomenta el, no la enfermedad, sino el fijarse físicamente en cómo estás, en perfeccionismo, porque tienes que hacerlo todo, intentar hacerlo todo lo mejor posible, tienes que autoexigirte para mejorar, entonces todas estas características de este deporte, pues están muy cercanos, o sea, ayudan bastante a desarrollar este tipo de enfermedades, pero no por culpa del deporte, sino por culpa de que al final está formado por una serie de factores que si tú eres una persona ya de por sí perfeccionista, puede que tengas más posibilidades, pero eso no significa que si tú trabajas con un psicólogo, si te das cuenta pronto, no vas a acabar con esto, pero sí que es verdad que cambiar, cambiar, es que más que en el deporte es la sociedad, por así decirlo, que es muy difícil, sé que es muy muy difícil, pero al final, si cada uno en vez de juzgar siempre y decir, wow, no sé qué, mira qué bien estaría sin estar así, o juzgar físico, mirásemos más allá, porque todo está allá, o sea, si tú te dejas, si realmente solo te dejas llevar por lo que ves sin conocer, es que no me dices nada, entonces, no sé, en el deporte de la bícnica, pues es que es eso, el no compararse, sentirse bien, estando como estás, o sea, es que no hay una figura perfecta, como que siempre se ha estereotipado que las gimnasias tienen que ser un tipo delgado para ser más elegante y demás, pero eso es al final una idea que tiene el ser humano, nadie ha dejado escrito que más delgado, más elegante, igual si hace años atrás la gimnasta campeona del mundo fuese más rellenita, igual lo correcto era eso, no sé, no, realmente no sé, igual, eso es mi forma de pensar y respeto a todas las demás, pero, no sé, creo que algo así ayudaría igual, no sé. La verdad es que aceptarnos como somos, con nuestras medidas más allá del 90, 60, 90, es que yo no sabía que es lo que más enriquece el mundo, que creo que es lo que más enriquece el mundo, que haya gente diversa de todas las tallas, de todas las formas y de todas las maneras. Así es, pero es que cuando somos pequeños nadie piensa en 90, 60, 90, si te das cuenta, o sea, eso son cosas que, por eso digo que al final es donde te, en el ambiente y también tú, pues que al final lo adquieres esa idea, pero tú cuando eres un niño pequeño estás merendando y no estás, creo, no estás juzgando a todo tu alrededor pensando, mira qué gordo, mira qué delgado, o yo qué sé, sí que es verdad lo típico de, ay, qué es feo, no sé qué, pero no van más allá, no sabes exactamente qué hay, 60, 90, 60, no sé, no sé si me explico, pero sí, todo sería mejor sin ello. Bueno, quienes hemos hecho gimnasia sabemos que hay cosas que cuestan mucho de dejar atrás porque te acostumbras, ¿no?, a esa rutina que tantos años has practicado. ¿Qué es lo que más te está costando? Ponerte encima de la báscula y ver tu peso o el dejar de sumar las calorías que consumes. Pues mira, yo nunca he sido de pesarme, de hecho en mi casa no tenemos, tenemos una báscula de hace años, tantísimos, o sea que te subes y es de estas con ruletas y no sé, no, como que sigo teniendo ese miedo a pesarme, ¿sabes?, y no lo hago directamente porque no siento la necesidad de hacerlo. Y además es que al final solo es un número, si yo me siento sana y los médicos, porque aún no estoy de alta y los médicos me van dando el visto bueno dentro del que cabe, me van diciendo, me dan un toque si hace falta y demás, pero yo no me peso porque es que me da igual mi peso ahora mismo y siempre espero que me dé igual y tal. A ver, realmente estoy mintiendo porque si me diese igual yo me pesaría y ya está, pero yo me peso y no me gusta, o sea me causa un temor, entonces igual, igual no me da, pero es como que quiero que me dé igual, entonces por eso no me peso y porque le tengo miedo, pero bueno, ya me explico, es que la gente que padezca la enfermedad igual me está entendiendo, pero la gente que no me está diciendo por lo que dice está, está mal, ¿no? Pero bueno, después, por otra parte, el hecho de la rutina que tú dices de ir a entrenar, hacer los deberes rápido, estudiar por la noche, no sé qué, sí que es una que me está costando esta nueva vida, el modo de vida, por así decirlo, porque es como que tengo muchísimo tiempo y como que me siento poco productiva a veces, como yo antes estaba cada minuto haciendo algo, ahora es como que digo, ostras, estoy perdiendo el tiempo, venga, gach, ponte a hacer esto, como que quiero mantener mi mente ocupada porque si no, empiezo a pensar, a pensar, a pensar y me hundo, ya no solo con cosas de vida, sino con la vida en general, o sea yo sería así demasiado, no sé, no sé cómo explicarlo, que a veces, creo que a mucha gente le pasa que a veces como que los pensamientos van más rápido que realmente la velocidad a la que puedes analizarlos y te quedas como, Dios mío, ¿qué hago? ¿qué me pasa? Bueno, yo eso ya te digo que lo vas a tener toda la vida, o sea, eso de estar acostumbrada a que siempre estés haciendo algo continuamente, o sea, eso te va a costar pero muchos, muchos años, yo de hecho, no voy a decir mi edad, pero yo que te he pasado ya unos cuantos añitos, por lo menos una veintena o más, te digo que todavía a día de hoy, por ejemplo, cuando estoy, me tienen que dar la baja médica por cualquier cosa, me cuesta el estarme quieta en casa. Sí, 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 es muy... Tengo que estar haciendo cosas continuamente. ¿Qué les dirías a aquellas jóvenes que ahora mismo nos están escuchando y que están pasando por este proceso, por esta enfermedad? Pues mira, yo os digo desde la experiencia y desde lo más profundo de mi mente, de mi corazón, que de verdad, pensad que de esto se sale perfectamente y claro que es difícil, pero al fin y al cabo es entretenido porque si lo miras con perspectiva, al final es una parte de tu vida que te está enseñando muchos valores, te está enseñando a que al final, por muy difícil que sea una situación, si tú realmente luchas por seguir, es que al final es seguir viviendo porque no hay otro objetivo al final sino la salud y que no se preocupen, no se sientan raras para nada porque a mí una de las cosas que más me costó fue el hecho de ir al colegio y que la gente sabía que yo había estado ingresada por la anorexia, no sé qué, no pasa nada, es una enfermedad más y intentad como entreteneros con otras cosas, no siempre estar pensando hay no enverendado, hay no esto, sino como intentar dejar fluir, al principio sí que es verdad que se siente un descontrol increíble, sientes que estás haciéndolo todo mal, pero poco a poco te vas a ir dando cuenta que no te pasa nada porque no cuentes cada caloría de lo que comis, te vas a sentir libre más adelante y que habrá veces que te vuelvas a encontrar como pensando, ostras estoy volviendo a caer, no puede ser, no puede ser, no te agobies porque es lo más normal del mundo y al final poco a poco con ayuda psicológica de profesionales que entienden bien y tu fuerza de voluntad puedes vivir perfectamente incluso disfrutando más de las cosas del día a día, de las pequeñas cosas porque te das cuenta de que al final lo único que tienes en esta vida es a ti mismo y tu salud y entonces si no te aceptas a ti mismo probablemente no vayas a disfrutar tu vida como mereces porque a mí me pasa de igual verme en el espejo y decir horrible, no quiero mirarme más, no sé qué, pero es que ¿qué haces? ¿por qué haces esas cosas? o sea es como acéptate y ya está porque eres perfecta, cada uno es perfecto dentro de sus imperfecciones, es que la perfección no existe por mucho que la busquemos, ese es el problema y pues eso, que poco a poco, siempre poco a poco, no de golpe queráis, porque a mí me pasaba de decir, venga yo quiero este verano ya comerme tortitas sin miedo, sin miedo, después ya hasta cena o no sé qué, no me puede dar miedo, no, o sea vosotras poquito a poco igual decís, venga hoy un bombón o medio bombón y así ya vas viendo que no te pasa nada, al día siguiente un bombón entero, bueno en mi caso que era restrictiva, pero en otros casos no sabía dar los consejos exactos y bueno eso siempre poquito a poco y pensando que al final no hay que compararse, no hay que buscar un cuerpo perfecto, sino una forma de pensar adecuada a ti y pues no sé, seguro que podría deciros otros muchos más consejos, pero ahora mismo es todo lo que puedo deciros y que siempre voy a estar a su disposición para lo que necesiten, tanto por correo electrónico, por Instagram o demás y no hace falta que me sigan para nada, o sea yo no voy buscando seguidores, sino simplemente ayudar a los demás, entonces con que me escriban un directo y demás yo voy a intentar mirarlo lo antes posible y ya está, de verdad. ¿Dónde te pueden seguir estos o escribir estos jóvenes y estas jóvenes que nos están escuchando? Pues mira, creo que cuando la entrevista se publique ya tendré el Instagram otra vez activo y es por la red social que más me muevo, entonces en Instagram mi nombre es Olach Rodríguez Cano, como mi propio nombre, y es tz, en verdad que Olach es un nombre más que entonces es tz, no sé si podría escribirlo o algo y el correo al que respondo bastante rápido es olach.ritmo.gmail.com y después cuando veo que hay más confianza y demás y la gente se anima, doy un número de teléfono que tengo especial para hablar con esa gente de manera más directa, más continua, entonces pues no sé, yo lo que puedo, siempre estoy ahí y si no contesto de verdad que pido disculpas porque me siento muy mal, o sea, fatal, por eso de hecho he llegado a desactivarme todo porque he dicho no puedo seguir así, yo ya si me pongo me tengo que poner bien, entonces bueno, que siempre... Yo creo que has dado uno de los consejos más importantes y es la importancia de mirarnos al espejo y aceptarnos como somos. Así es, es que no hay más, o sea, has venido a este mundo tú contigo, o sea, no hay más, de verdad que no hay más y te vas a ir igual, entonces, ¿cómo vas a estar tú sin ti viviendo una vida que debes de vivirla contigo? Cuando, es que es muy incómodo, o sea, de hecho yo es que aún no estoy, ya lo he dicho antes, no he sido de alta y aún tengo mis cosas y es como muy incómodo, muy contradictorio el saber que tú tienes que dar ese cambio y lo difícil que es realmente, o sea, es que se dice muy fácil pero es muy difícil darse cuenta de esto y aceptarse es muy difícil, o sea, yo tengo, yo he aceptado que tengo que aceptarme, ahora me queda hacerlo, o sea, es que, pero poco a poco se puede decir. Pasito a pasito y poco a poco y cuando te quieras dar cuenta, ya cuando te mires en el espejo, adorarás esa imagen que reflejas. Sí, ojalá, sí, yo creo, yo confío en que sí, porque si confieses en que no, ya sí que, no, ya no estaría aceptando el comienzo. Como joven que eres de apenas 17 añitos, ¿cómo estás viviendo tú todo este tema del confinamiento, la pandemia y estos escenarios tan cambiantes en los que nos movemos? A ver, en primer lugar, a mí lo que más me duele, sobre todo, es todas esas personas que están falleciendo, esas personas que tienen la enfermedad y se han quedado con patologías o los familiares y también personas que sin tener el COVID realmente lo están pasando muy, muy, muy mal psicológicamente y, bueno, ya qué decir de todas esas personas que al final padecen otro tipo de enfermedades porque hay muchísimas más, como los cáncer o yo qué sé, muchísimas enfermedades que no conocemos realmente y, no sé, en cuanto al confinamiento, el tema de COVID y todo el tema, a mí realmente el confinamiento en parte me ayudó en algunos aspectos, ya que me ayudó como a relajarme, a decir, vale, sí he dejado la gimnasia, como tenía más tiempo para pensar lo que había pasado porque realmente mi retirada fue algo rápido, fue muy, fue como, adiós, me voy, no quiero, no puedo más, no, estoy muy mal psicológicamente, no puedo seguir y fue así, o sea, muy mal. Entonces, como que me hizo recapacitar, pedir perdón si había hecho cosas mal, dar las gracias y me ayudó bastante. En cuanto al tema de la alimentación, sí que es verdad que al principio tenía más tiempo, entonces tenía más tiempo para obsesionarme con que venga, o no, no sé, como que contralaba más, pero poco a poco fui dándome cuenta de que, mira, la chupa, ¿qué estás haciendo esto? Tú disfruta y come, que la vida es esta y no tienes por qué estar controlándote, ¿sabes? Era como, desconecta, o sea, déjalo. Pero, quieras o no, siempre está ahí esa cosita de, hoy voy a cenar menos porque me lo he dado, yo qué sé, no sé, un bocadillo muy grande. O tonterías, es que son cosas irracionales, pero las tienes ahí que te molestan. Entonces, y bueno, de lo demás, pues que al final la responsabilidad, el respeto, la empatía es lo que siempre prevalece para que una sociedad esté sana psicológicamente y que al final, si no te fías de la ciencia, es muy difícil que otros aspectos acierten en cosas como esta. O sea, no sé si me explico. Que al final está en su mano y en la nuestra, en la responsabilidad, claro que sí. Y que aceptemos estar mal porque, obviamente, siempre, estando en esta situación o no, vamos a tener momentos de decir, es que no me apetece levantarme de la cama, pero en estos momentos aún más y que lo aceptemos simplemente y pidamos ayuda si es necesario, siempre. Y que nada, que ya yo estoy segura, confío en que ya queda menos. Y si no queda menos, pues nos iremos acostumbrando y cada vez irá la cosa mejor, yo espero, y lo iremos notando cada vez menos. Yo estoy segura, por lo menos, o intento estarlo. Bueno, ahora que comentabas también, bueno, que mencionabas ese día, ¿no? Cuando tomaste esa decisión, ¿hay algún momento durante estos meses en que te hayas levantado un día y haya dicho, jo, me gustaría seguir? Sí, muchas más de lo que se piensa a mi alrededor, de verdad. O sea, yo en la cuarentena me acuerdo que me puse a entrenar, literalmente, y de hecho veía los vídeos, o sea, yo vivo, bueno, ahora estoy en León, pero mi casa realmente está en un pueblo y en la cuarentena la viví allí y en el puerto yo salía y me ponía a lanzar la pelota, a intentar hacer ejercicios, o sea, sin haber estado haciendo nada durante un mes. Y me puse a hacer de todo, de gimnasia al día, siempre con unas agujetas, y yo pensando, quiero volver, quiero volver. Estaba obsesionadísima, pero estaba muy difícil. O sea, sí que lo he pensado, pero estaba muy difícil. Y luego, cuando ya me veo ese momento de tomar la decisión de decir, quiero volver 100%, como que lo iba soltando así con... Indirectos a mí misma, como diciendo, poniendo en Instagram, lo he hecho de menos, bueno, cosas así. Sí, pero después a la hora de la verdad era como que mi mente decía, no, 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 tú sabes todo lo que has pensado. No, o sea, no, no sé, era muy... Es como que la gimnasia me ha dado muchísimas cosas, al final han sido toda mi vida hasta ahora, y al mismo tiempo como que le acogí cierto respeto por el hecho de que al final mis últimos años no fueron los más oportunos, por así decirlo. Y es como que tengo esa cosa ahí de decir, amo el deporte, pero realmente no he sabido disfrutarlo, tal vez, sí. Además, cuando en estos últimos años, que es cuando has empezado a destacar a nivel España y europeo, quiere decir que cuando ya empiezas a tocar esos escalafones, el nivel mental, competitivo, que todas tenemos ahí como dentro, yo supongo que es lo que más te agarra, a que tu mente vaya atrás y diga, jo, quiero volver. Pues, realmente, el competir, ya lo dije antes, que no para nada, o sea, es que de hecho es una de las cosas que me echa siempre para atrás. A mí lo que me gusta era entrenar, mejorar cada día y demás, o sea, competir para nada. De hecho, es que antes de anunciar mi retirada, yo hablé con mis entrenadoras de solo entrenar, o sea, no competir, porque yo no me gusta nada, de verdad. Es que ya lo expliqué antes y es así, y creo que no voy a cambiar mi mentalidad. Suena muy cabezona, pero realmente pienso esto y desde pequeña me ha pasado. Entonces, no, realmente el competir, es decir, wow, tengo que ir a la competición, no, no es lo que me dice, hay que volver, sino lo que me dice que hay que volver es el entrenamiento, el estar con mis entrenadoras, con mis compañeras, y no sé, el deporte en sí, pero la competición no. Bueno, estamos ya acabando la entrevista con Olat, pero antes de terminar, ¿qué es lo que más ganas tienes de hacer cuando llegue ya la normalidad y no esto que tenemos ahora? Ostras, pues no lo he pensado, la verdad. Es que mira que yo soy muy de todo el rato quedarme o bien en el futuro o en el pasado, pero nunca en el presente, y últimamente estoy más bien en el pasado, la verdad. Pero no sabría, ahora mismo me has pillado así como diciendo, no sé, no, realmente no tengo... Igual yo creo que sobre todo estar más con mis personas de alto riesgo, por así decirlo, el poder ir por la calle caminando con gafas y que no se te empañen. Son pequeñas cosas que dices, bueno, pues realmente estaría mejor sin esto, pero seguro que hay millones de cosas más que ahora mismo no soy consciente, porque como que ahora mi normalidad ahora es esta, entonces no sabría. Creo que esas dos cosinas, pero seguro que hay más. Bueno, lo de las gafas es súper importante para la gente que llevamos gafas, porque se empañan como bañón. Y el dolor que en las orejas, a mí por lo menos me duelen muchísimo. Cuando, no sé, se me ponen de una forma las gomas de la mascarilla que me hacen mucho daño, pero bueno, que también yo soy muy exagerada a veces con esos temas de la mascarilla. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista con Olat. Desde el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid, nosotros le transmitimos nuestro máximo agradecimiento, porque es una entrevista que queríamos hacer desde hace bastante tiempo, porque ya lo hemos dicho anteriormente, creemos que ahora mismo es una de las jóvenes inspiradoras que tenemos en España, que es un claro ejemplo en este tema de la anorexia, de que se puede salir. Y que, bueno, como ha dicho ella, lo importante es el aceptarnos a nosotros mismos, tal y como somos. Sí, el interior, no sé, es que es eso. Las personas realmente valen, por lo que hay dentro, no por lo que hay fuera. De hecho, es que mira, yo estudiando filosofía, me gusta muchísimo esa asignatura, y al final, como Platón lo decía, de que el cuerpo al final es la cárcel del alma, la cárcel del alma, y es que es así, es que tú, probablemente, tu cuerpo vas envejeciendo envejeciendo y cada vez va a estar peor, pero realmente lo que se va a ir conservando es tu esencia, o sea, tu forma de ser, de pensar, de relacionarte, y no sé, yo creo que eso al final es lo importante. A medida que vas creciendo, supongo que te vas dando más cuenta de decir, es que a mí lo que me da mucha rabia es el después cuando seamos mayores, igual el pensar todo el tiempo que he perdido preocupándome por algo que realmente no tenía que haberlo hecho. Yo siempre digo que cada ruga que sale es una batalla ganada, así que hay que llevarlas con orgullo, envejecer con orgullo, y como hemos dicho durante toda esta entrevista, el aceptarnos, todo nuestro proceso vital, el cómo vamos cambiando, cómo se nos van ensanchando las caderas, etcétera. Claro que sí. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista con Olad, os recuerdo que en las próximas entrevistas también tendremos a gente tan interesante como ella y os esperamos un miércoles más en entrevistas en tu casa y en la mía. Muchas gracias.